Bueno, y quiero presentaros al siguiente ponente, Rafael Chamorro. Gracias, Rafael, por acompañarnos y por toda la colaboración. Es funcionario del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Actualmente es subdirector de Marketing de Turismo en Turespaña. Es licenciado en Ciencias de la Información y ha desarrollado su carrera profesional en los ámbitos de las tecnologías de la información y el turismo, siempre dentro de la administración pública, si no me equivoco. Ha sido que esto me ha dado muchísima envidia cuando lo he leído. director de la Oficina de Turismo de Oslo y director adjunto de la Oficina Española de Turismo en Nueva York. No están nada mal esos puestos, Rafael. Pues nada, que agradeciéndote muchísimo tu apoyo, pues te paso la palabra. Pues muchas gracias, Cristina. Quería también dar las gracias a Fundeso por invitarme a estar aquí. Es un placer, a Federico Trospaderne especialmente. Es un placer estar aquí con todos vosotros, con todos ustedes. Y no sé si resultará tan interesante mi intervención como la de los demás compañeros, porque yo realmente estoy bastante más separado del mundo de la accesibilidad o el mundo que puede ser relacionado con lo que están contando. Pero yo creo que sí puede ser, por lo menos ameno, que haga una breve reflexión sobre lo que es el turismo, la tecnología, lo que está haciendo Tur España y alguna breve reflexión final sobre el turismo para todos, el turismo accesible. En principio, yo soy un optimista convencido de que la tecnología puede cambiar el mundo. De hecho, la está cambiando. Está empoderando a las personas, como se dice ahora, o está dando el poder a las personas. Eso es lo fundamental. Está permitiendo que todo el mundo pueda expresarse y todo el mundo tenga acceso a cosas que antes no tenía. Hay dos frases muy conocidas que quizá algunas se pueden interpretar de manera errónea. No sé si ya las han escuchado o las habéis escuchado. Que es que en el mundo, ya en el 2010, decían que había más teléfonos móviles que cepillos de dientes en uso. Es decir, la mayoría de la gente del tercer mundo considera ya que tener un teléfono móvil es algo fundamental y tener un cepillo de dientes todavía no lo ven tan claro. Con lo cual, es increíble. Esto es una frase muy conocida. Es del año 2010 de la Asociación Asiática de Marketing. Y da idea de cómo el mundo está cambiando. Otra cosa relacionada con esto, que puede también dar lugar a una cierta negatividad, es que el usuario de un móvil cada día lo mira 150 veces de media. Es decir, el mundo, queramos que no, está cambiando. En el mundo tenemos ya el móvil en nuestros bolsillos, que nos permite hacer un mundo de información increíble. ¿Qué puede suponer esto también como problema? El fin de la intimidad. Los millennials, los nativos digitales, dicen que ya no temen que en Facebook, en Twitter, exponer su vida. Sin embargo, mucha gente estamos todavía un poco más preocupados por esto. Pero a pesar de todas estas dificultades, yo soy convencido de que la tecnología está cambiando el mundo. Hay una serie de datos que son bastante conocidos, pero por repasar algunos, de los 7.000 millones de personas en el mundo, ya el 46% de la población tiene acceso a Internet. Acceso a Internet de manera diaria, de manera periódica. O sea, de manera... Más de un 51% tiene teléfono móvil. Más de un 31% son usuarios de las redes sociales. O sea, es increíble. La tercera parte de la humanidad usa las redes sociales de manera constante y de manera periódica. Evidentemente, el mundo ha cambiado. ¿Qué tenemos? Bueno, en un minuto de Internet, otros datos muy conocidos, en un solo minuto de Internet... Este dato es de hace un año, lo dio Intel. Por ejemplo, se escuchan 31.000 horas de música en un minuto de Internet. Se ven 10 millones de anuncios. Se mandan 7 millones de mensajes. Se suben 138.000 horas de YouTube. Es decir, la revolución digital es imparable y la revolución digital nos tenemos que unir a ella. ¿Qué estamos haciendo en el turismo? ¿Qué está pasando en el turismo? Bueno, el turismo es la primera industria del mundo, o de las primeras sin duda. El año pasado visitaron internacionalmente, de un país a otro, se desplazaron 1.100 millones de personas. Es decir, 1.100 millones de personas se desplazaron de un país a otro por motivos de vacaciones, por motivos turísticos. Es realmente increíble. Y España, curiosamente, aquí somos líderes mundiales. Digo curiosamente porque muchas veces tenemos una cierta estima baja y aquí España siempre, más de los últimos 30 años, el primero, el segundo, el tercer país, normalmente el segundo y el tercero en el sector de turistas internacionales. Ahora estamos en el tercero. China también está ahí. Recibimos 68 millones de turistas internacionales. Y el 5% de los turistas internacionales vienen a España. Es decir, somos quizá la única industria que en España, el 5% de lo que pasa en el mundo pasa en España. De esos 1.100 millones, 68 vienen a España. Con lo cual, realmente, tenemos que estar en la tecnología. Evidentemente, el turismo y la tecnología tienen que estar unidos. Ya el turismo, además, la tecnología ha revolucionado el mundo del turista. Antes, lo que os comentaba, la persona se ha empoderado. Antes el turista decidía venir a un país porque se lo comentaba a alguien o sus familiares o él tenía mucho interés. Y se trae a ese país, pero tenía que ir a una oficina de turismo o tenía que ir a una agencia de viajes. Ya no. Ya en su móvil, en su bolsillo, en internet, puede usar la tecnología antes, durante y después del viaje. Esto es una cosa muy conocida, pero realmente ahora es verdad. Antes del viaje, para inspirarse, decidirse y comprar. Durante el viaje, para permitir tener experiencias nuevas. Por ejemplo, nosotros estamos ya muy interesados en el turista. Sabéis que el Roaming va a terminar en la Unión Europea dentro de relativamente poco. Pues que todo está geolocalizado. Ya hay múltiples fuentes de información que permiten al turista, cuando está ya en el destino, saber cuál es la iglesia románica más cercana o que le avise de algo que está pasando en ese momento justo. Y hay predicciones súper curiosas. Nosotros en turismo nos ofrecen muchísimas ideas, tanto de promoción como de conocimiento. Por ejemplo, ya hay aplicaciones que permiten dejar mensajes en un lugar determinado geolocalizado. Me contaron una aplicación muy importante, por ejemplo, el Camino de Santiago, que lo estáis haciendo y de repente paséis por una parte del Camino de Santiago y en ese punto tu teléfono te avisa de que a lo mejor tu padre, cinco años antes, te dejó un mensaje. Es una aplicación, si lo veis, preciosa y que permite a las personas tener mucho poder. Tú puedes visitar cualquier parte del mundo y dejar un mensaje geolocalizado para que después, cuando tu amigo pase o simplemente alguien que tú quieres comunicarlo, imaginaos en el turismo accesible. Imaginaos que veis una ciudad y de repente veis algo que es interesante para alguien que pueda tener esa dificultad auditiva o motora o simplemente una mujer embarazada. Y podéis recomendar con un mensaje en una aplicación móvil que al pasar por ahí esa persona tenga ese mensaje. Realmente, como veis, el mundo, las posibilidades de tecnología en todo, en turismo y en algunas cosas, son absolutamente increíbles. ¿Qué pasa? El mundo es una realidad. Está siempre interconectado. Ya, como os comentaba, o como sabéis, la mitad de la población usa internet de manera habitual, tiene móviles, pero esto va a ir a más. Es decir, dentro de unos años, internet será ubicuo, el internet de las cosas. Eso va a permitir una serie de ventajas para todos los turistas, para la humanidad, para el turismo accesible increíbles. Por ejemplo, sabéis ya, con las tecnologías tipo RFID, por ejemplo, se pueden pagar un pasaporte y ni siquiera hará falta pararse, ya está en alguna… Yo lo he visto ya en algún sitio, a la hora de pasar a una aduana. A la hora de pasar a una aduana, simplemente con tu pasaporte informará a un receptor que está cerca de tu pasaporte y podrás pasar inmediatamente, tan solo acercándolo. Yo lo he visto ya en algún aeropuerto inglés, en algún aeropuerto también americano, que simplemente con acercar el pasaporte, si tiene inteligencia, te permite pasar directamente por la aduana. Las posibilidades que permite esto son increíbles. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo, tener conocimiento, tener información. ¿Qué estamos haciendo? Lo digo para no alargarme demasiado. ¿Qué debemos hacer con todo esto? Bueno, pues con este conocimiento también que hay en las tecnologías, nuestra obligación de Turismo España, es el organismo de promoción exterior de turismo español, es traer turistas a España. Queremos que lo hacemos bien, porque el turismo va francamente bien, pero lo que queremos hacer es hacerlo todavía mejor. ¿Por qué no estamos con esto? Conocimiento, tecnología. Lo que hacemos es evaluar montones de fuentes de información y tener oficinas en cada mercado. Tenemos oficinas en China, oficinas en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, 33 oficinas en el mundo. Lo que hacemos es estudiar esos mercados y para cada uno de esos mercados decidir qué es lo que quiere ese turista cuando viene a España. Es decir, que busca un chino cuando viene a España, que busca un francés cuando viene a España o que busca un americano cuando viene a España. Por ejemplo, al francés le interesa el sol y playa y le interesa la cultura, pero al chino no le ofrezcamos sol y playa porque el chino tiene unas playas espectaculares en Tailandia, en la propia China, o el americano. Es raro que se desplace a Málaga para ir a nuestras playas, pero sin embargo sí vendrá a Málaga para ver los nuevos museos, el Museo Picasso, el Museo Thyssen nuevo de Málaga. Con lo cual, esta inteligencia de mercado lo que hacemos es intentar ofrecer a cada turista lo que creemos que busca nuestro país. Y para eso usamos la tecnología. ¿Cómo? Bueno, pues, por ejemplo, un tema es la publicidad. Ahora vamos a una publicidad mucho más segmentada, pero una publicidad mucho más útil para el usuario. Si el usuario, determinados por sus patrones de navegación, que le interesa algo, lo que hacemos es mostrárselo además en el momento que esté decidiéndose. Esto es muy interesante porque está revolucionando el mundo. Es publicidad personalizada y para cada uno. No hablo de una personalidad que te persigue, te molesta, sino cuando sabemos que alguien está intentando, por ejemplo, decir su viaje, mostrarle vídeos de España. Cuando sabemos que alguien ya se ha decidido por venir a España, mostrarle vídeos o cosas que le puedan apasionarse sobre España. Algo que quizá no conocía. Y en ese momento le mostramos ese vídeo o esa información. Y cuando esa persona ha decidido ya venir a nuestro país y hacer algo, ya permitirle y mostrarle cómo puede comprar nuestro viaje. Esto tiene unas repercusiones también para absolutamente todo el mundo. Si la inteligencia avanza para el bien y sabemos esos datos, tramitarlos, hacerlos de manera adecuada, podemos ofrecerle a cada persona realmente lo que está buscando. Lo que dice en el marketing. En el marketing no es crear necesidades, es satisfacer necesidades. Yo como su director de marketing me lo creo. Lo que queremos es la gente que tiene necesidad de viajar, que es un derecho, el que todos podamos viajar y todos tengamos la posibilidad de disfrutar otros países, otras ciudades, otras culturas. Satisfacer esa necesidad. Ofrecerles lo que están buscando y que todo el mundo tenga la posibilidad de viajar a otro país y que sea fácil para ellos. Hay muchas cosas más que contar. Pero bueno, las ciudades inteligentes, los destinos inteligentes. Eso realmente revoluciona la manera de viajar de la gente. Por ejemplo, ya he visto aplicaciones, o tenemos alguna aplicación también, permite traducir automáticamente si un ciudadano tiene problemas, si quiere hacer, por ejemplo, una denuncia. Si una persona se le roba un turista y no conoce el idioma, que a partir de una denuncia puede hacer una denuncia electrónica y además traducirlo automáticamente lo que dice. O que una persona con necesidad de una farmacia sepa geolocalizarla y que en el destino inteligente se la ponga alrededor. Los destinos inteligentes, tenemos proyectos en la Secretaría de Estado de Turismo muy interesantes. En Badajoz se ha hecho algo realmente espectacular. Y la idea es que sirvan para todos, que sirvan para los ciudadanos y para hacer fácil al turista. Que el ciudadano y el turista sepan convivir y que la información sea fácil y que sea útil para ellos. ¿Qué estamos haciendo en Tour España? Ya voy terminando, lo digo para no alargarme. En Tour España toda esta estrategia digital lo que estamos haciendo es intentar, por dos vías, el conocimiento, toda esta fuente de información, saber atraer al turista, inspirar al turista, atraer al turista, y después, segundo, hacer una estrategia digital de promoción. Con esta información que tenemos, hacer folletos digitales que son accesibles. Nosotros la accesibilidad sabemos que es importante. ¿Por qué? Porque tenemos turistas de todo el mundo. Tenemos turistas chinos, japoneses, coreanos, o sea, la accesibilidad empieza por el idioma y por la cultura. Tú no puedes traducir directamente los contenidos de un francés o un japonés porque no vas a decir nada. Tenemos que adaptar culturalmente y sabemos que hay que saber llegar a la gente para que la gente lo entienda. Y tenemos revistas secretarias interactivas que estamos haciendo, tenemos nuestras redes sociales en 25 idiomas. Realmente hacemos un trabajo bastante... Gracias a la tecnología podemos llegar al turista. Un poco para terminar, lo de turismo para todos, lo digo que creemos realmente que es muy importante. Vemos además que hay una oportunidad para España. Se estima, me imagino que ustedes lo conocerán mejor que yo, que hay unos 140, 150 millones de personas con ciertos problemas de accesibilidad en Europa de todo tipo. Y sin embargo, muchos de ellos a nuestro país no lo han visto, no lo han considerado en algún momento como referente para destino de turismo accesible. Creemos que lo somos, o por lo menos los esfuerzos que están haciendo tanto en iniciativas como tan interesantes como la que cuentan en esta mesa, como las administraciones públicas o la propia industria turística, está permitiendo que cada vez más sea España un turismo accesible. Por supuesto, con muchos problemas y muchas cosas que se hace por delante. Con lo cual, creemos que además de un derecho de los ciudadanos de otros países de venir a España que se puede satisfacer, es una oportunidad para todos nosotros, es una oportunidad económica. Ya se calculaba en el año 2008 en un estudio de certificación de turismo que las personas con problemas de accesibilidad turistas que pueden venir a España, su capacidad de gasto ya en el año 2008 es de 68.000 millones de euros. Es decir, es una oportunidad real y una oportunidad económica que además, pues francamente, podemos aprovechar y además nos viene muy bien según el turismo ser considerado un destino accesible, un destino sostenible, un destino respetuoso con todo el mundo y con el medio ambiente. Y además, esto encaja perfectamente con los dos temas que nos preocupan en Turismo España y nos preocupan en el turismo español. Somos un caso de éxito, como les digo, pero hay dos problemas. El turista que viene aquí gasta más o menos lo mismo hace muchos años de media. Queremos incrementar la rentabilidad. Con lo cual, el turismo accesible es un turismo que además la gente normalmente viaja con más gente, viaja con familia, viaja con amigos o viaja con grupos. Con lo cual, es un turista además que es muy rentable para la sociedad. Y segundo, la diversificación tanto temporal como espacial, con el visitar en más sitios de España, que visiten un turismo diferente al sol y playa. Con lo cual, también nos interesa mucho tanto este tipo de turista que es un turista cultural como además que pueden viajar en cualquier época del año. No quería, no sé si me ha pasado, no me ha pasado, no quería aburrir más. Ya les decía que os contaba que mi presentación iba un poco diferente. Quería contarles sobre todo unas reflexiones básicas de turismo y tecnología y por supuesto a vuestra disposición. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.